...de los carteles de vehículos mauteros, limiteros, etc. Los sombreros, ¿no? Y cómo genera cada una de estas diferentes avenidas que se hacen, digamos, de una manera que se compenetra con aquello que anuncia. Yo veo un cartel de esos y digo, no, ¿qué están los pies del norte, los cardenales, o qué va a haber, ¿no? Y estos son los que se pegan en las faldas con todo estado. Aquí, por ejemplo, en estos que quisimos poner de esta manera, pues tenemos faldas, 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 que son una genialidad porque son dimensiones tipográficas que además representan a los propios grupos. Los bookies tienen su manera de tipografía, la banda líder, bla, bla, bla. Y entonces, imagínense qué increíble llegar a un pueblo y poder ver quién toca. En nuestra cultura, en lo que somos, no vamos a ir tan periódico al licencio, a ver si va a estar los pies del norte, o a ver si va a tocar la banda, la potencia. Nos enteramos en las barras. Y esa manera de comunicarnos, esa comunión con la gente, es lo que hace que esto sea potentísimo y reemplazable. ¡Impresionante! ¡Vean las carátulas de los discos! Los Tigres del Norte, pesado. Una sala increíble, llena de música. Vamos a ver qué sigue. Bueno, obviamente, una de las gráficas más socorridas para anunciar comida, pues es el rotulismo. Y aquí tenemos una serie de rótulos en estas dos áreas que anuncian comida. Y como ustedes pueden ver, lo que distingue, por ejemplo, la M de McDonald's, que es, digamos, un símbolo que representa la pobreza. Aquí, en contraposición, tenemos a este chavo soñando que se come el taco, y el taco está buenísimo y se pone feliz. Entonces, esta manera de representar lo que nos vamos a comer, esa cosa directa de no ponerte un símbolo que represente la cosa, sino la cosa en sí misma, es una forma de comunicarnos que nos remite a otra cultura. En la parte de abajo, ustedes van a ver una serie de fotografías con una tira de luces para que se pueda ver, que son las fotografías originales de donde nosotros hicimos lo que se llama cropping, o el recorte, bien, así, también el recorte de aquello que estamos viendo. Y lo que es padre de esto es que también nos remite a un tipo de arte colectivo, porque aquí tenemos a un rotulista que quién sabe quién fue. En muchos negocios preguntábamos, oiga, ¿usted sabe quién es el rotulista? No, pues ya vayan a saber. El chavo que tomó la foto, nosotros hicimos el cropping, la reproducción de cada una de estas piezas. Entonces, es un proceso co-participativo en el que intervinieron muchas personas para llegar a estas soluciones. Aquí, desde luego, tenemos otro tipo de carteles, y eso se ve en la parte de enfrente, en la de cebollitas grandes, que obviamente ya son composiciones diseñadas por nosotros, ¿no? Son creaciones del colectivo sensacional, por llamarlo de alguna manera. Pero todas estas otras son representaciones tal cual, de pollerías, de loncherías, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una parte padrísima, que la gente nos usa por nosotros, porque de alguna manera representa lo que los símbolos internacionales representan para nosotros. O sea, a mí, que Mickey Mouse venda mi paleta, que Aguilito reparta pipita, que la sastrería sea anunciada por un gato, que en Gremlin me vendan los helados. Entonces, hay una apropiación que en otras latitudes sería en materia de demanda y de escándalo, pero que aquí tiene una frescura y una manera de expresarse que cae bien. O sea, ¿por qué Michael Jackson no me va a vender la paleta? O el Gremlin, o cualquiera de estos personajes, ¿no? Entonces, eso yo creo que explica muy bien esta idiosincrasia que nos permite sumar todo aquello que nos rodea a una propaganda o un ciudadano. Bueno, si ustedes se van a mirar, vean, por ejemplo, ya la chiquita, 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 chiquita. Es decir, obviamente, imagínense cuántos cerditos teníamos cocinando al cocinero. Entonces, bueno, a veces la selección de este va a ser el cerdito, tanto aquí como, ojalá en algún momento puedan ver ustedes ese libro, es una decantación de miles de cerditos, de miles de vacas, de miles de pececitos, que de alguna manera fueron seleccionados porque eran representativos de lo que queríamos decir, o bien la combinación de las piezas nos daba un mensaje especial, ¿no? Aquí, como les digo, estas sí son creaciones muestras, ¿no? Que son, bueno, pues que tienen varios elementos.